Y sigue, 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 bailando redondito, 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 redondito Abajo, 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 arriba, 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 arriba Una vueltecita, sensual, una vueltecita, sensual Para el otro lado, sensual, por el otro lado, sensual Sensual, para todas las chicas que son sensuales, bien bonitas, por Dios, eh Y aquí estamos con otro clásico Vamos a bailar para mi amigo Harry Para su esposa Y este es el amor ausente de Armonía 10 Y de Melisa Te voy a hacer sentir Y vaya que te voy a hacer sentir La ausencia de mi amor para que sepas tú Lo que se están sufriendo ¡Ey! De Brasito 5 Armonía 10 Sin putes De la radioactiva Y de Santa Te voy a hacer sentir La ausencia de mi amor para que sepas tú Lo que se están sufriendo No me perderás lo que yo padecí No te vi partir en el sol Ya hace tiempo Y no me pidas más Nada, nada, nada conseguirás Porque un amor tan puro cuando se hace humo se va para siempre y no vuelve más Y no me pidas más Nada, nada, nada conseguirás Porque un amor tan puro cuando se hace humo se va para siempre y no vuelve más Vaya la cumbia sabrosa Con armonía 10 Con armonía 10 Chipote Para la salud Habla del monte Eso es Y no me perderás lo que yo padecí Que un amor tan puro cuando se hace humo se va para siempre y no vuelve más Y no me pidas más Nada, nada, nada conseguirás Porque un amor tan puro cuando se hace humo se va para siempre y no vuelve más Y no me pidas más Nada, nada, nada conseguirás Porque un amor tan puro cuando se hace humo se va para siempre y no vuelve más Porque un amor tan puro cuando se hace humo se va para siempre y no vuelve más A lo cual no se canta con quien ¡A un día 10!